Bien, nosotros nos nucleamos en una asamblea a partir de diferentes procedimientos y allanamientos que se vienen haciendo ya en los últimos años a varios compañeros donde claramente se criminaliza a usuarios y cultivadores de cannabis y bueno, la idea es pedir que se tomen políticas a favor de los usuarios no en contra ya que somos el eslabón más débil de la cadena y bueno, todos los días vemos vulnerados nuestros derechos de esta manera sobre todo porque tenemos compañeros que están siendo procesados por brindar información creemos que brindar información no es un delito, creemos que es necesario y que estamos haciendo, tomando parte y llevando a cabo un papel, un rol que debería estar siendo ejercido por el Estado ya que tenemos, o sea, muchas veces cuando una persona recae en consumos problemáticos o en sobredosis o tiene malas experiencias con el uso de algún estupefaciente es debido a la falta de información muchas veces somos muchos, la gente generalmente no sale a la calle, no se muestra justamente porque todo el tiempo es criminalizada y es perseguida por el Estado un Estado que debería protegernos en realidad ¿La idea es esto? ¿Empezar a manifestarse, a movilizarse, a encontrarse? Sí, encontrarnos y manifestarnos y estamos pidiendo por una nueva ley de drogas estamos pidiendo por una ley que sea más inclusiva y que nos represente a todos no solamente al cannabis medicinal ya que nosotros consideramos que el uso de la planta es terapéutico en cualquier uso que se le quiera dar, ¿no es cierto? de cualquier forma entonces, bueno, pedimos una ley que sea más inclusiva y que contemple todos los usos del cannabis estamos pidiendo igualmente que se trabaje en un proyecto nuevo nosotros como cultivadores también estamos tratando de trabajar en un nuevo proyecto que justamente incluya todos los usos de la planta y que sea una regulación integral porque creemos que no solamente el cannabis psicoactivo debe ser regulado sino también el cáñamo que es una variedad del cannabis que no tiene psicoactividad ya que tiene menos del 0,2% de THC y bueno, tiene múltiples usos a nivel industrial y nos parece que, bueno, es importante porque ayudaría a reactivar la economía del país de manera significativa ¡Gracias! ¡Gracias!